¿Qué debemos nosotros hacer? Bueno, no todos. El que quiera hacer lo que quiera que lo haga, ¿verdad? Es ser objetivo. Y esto a mucha gente no le gusta. Cuando uno trata de ser lo más objetivo posible, porque imparciales no somos ninguno. Todos los que estamos acá en este programa y todos los que están en las cámaras y todos los que nos están viendo tienen un interés particular. Tienen una parcialidad. Es decir, están de un lado o están del otro, o simpatizan por un lado o simpatizan por el otro. Pero, ¿qué pasa? Las cosas siempre hay que decirlas de un lado y del otro, independientemente de lo que eso pueda acarrear, para poder ser objetivo. Yo, escuchando los comentarios de la experiencia, entonces yo le diría a ustedes, los jóvenes nunca podrían entrar a ningún sitio. ¿Por qué? Porque si usted dice, no podemos inventar con el joven que viene, entonces los jóvenes no tendremos oportunidad absolutamente de hacer nada. Eso es un discurso contradictorio con lo que decíamos hace unos cuantos días. Anoten las fechas siempre, señores. Si, por ejemplo, nosotros en este programa hablamos de la juventud y de motivar a la juventud a que estudie, ¿para qué lo vamos a motivar si luego hay que dejarle siempre los puestos a los viejos o al que ya lo hizo? Es una característica contradictoria dentro del discurso que deberíamos revisar todos al momento de decir eso. Incluso aquellos jóvenes que hoy están diciendo, no podemos inventar. Sí, ya inventamos, por ejemplo, con gente joven y, por ejemplo, como es el caso de Lionel, que así como decían, ¿se acuerdan de Lionel en el año 1996? Que decían que era un muchacho joven que no podía llegar. Y miren, las transformaciones. Y eso yo lo puedo debatir con cualquiera. Tráiganme el mejor, el mejor, el mejor de los mejores del PRM a debatir aquí. Y vamos a hablar de las transformaciones que hizo Lionel Fernández en la República Dominicana. Hasta el momento, hasta el momento, no ha habido un presidente. Óiganlo bien, estoy desafiando a cualquiera que se sienta aquí a debatir conmigo. O en el programa mío, ¿verdad? Que viene ahora a diario. Hasta ahora no ha habido un presidente que haya provocado más transformaciones en todo el sentido de la palabra en la República Dominicana. Quítele, que usted dirá, bueno, la corrupción, quítele eso. Hablamos de transformaciones, de hechos reales, palpables, porque la corrupción es subjetiva. Estoy de acuerdo. Subjetiva. Nadie, como Lionel Fernández, logró transformar este país. Lo transformó de un país de casita vieja a un país totalmente diferente. Vayan a la capital. Eso es por ese lado. Estamos hablando de la juventud que tenía en el momento de ser presidente. Entonces, eso es para aclarar ese aspecto. Ahora bien, lo que tiene que ver con la propuesta, yo decía hace un rato que me gustaría escuchar de manera y ver por escrito, porque yo no la tengo, nadie me la ha enviado como comunicador. A mí nadie me ha enviado la propuesta, ni de Karilín, ni de Alex. Yo quiero ver la escrita para poder analizarla, porque un video, un anuncio, algo que dijo alguien, yo quiero comprobarlo. Incluso eso que dice el magistrado y que están diciendo algunos de los dirigentes del PRM que están escribiendo, Sí, ciertamente, dice que Alex, mi amigo y hermano Alex, es, ¿cómo es? ¿Administrativista? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que es? Administrativista. Eso mismo. Yo no había escuchado eso nunca, pero bien, me gustaría que Alex escriba su perfil profesional. Miren, yo soy licenciado en Derecho de tal universidad. Miren, yo soy esto de tal universidad. Eso es importante, pero escrito, escrito para uno poder analizarlo. Igual Karilín, que es lo que Karilín. Miren, yo soy esto y voy a hacer aquello. ¿Qué es lo importante? No es ser borregos. Cuando usted vota por el candidato de su partido, porque este es un partido, entonces usted es un borrego. Y lamentablemente es así. Porque usted no está pensando, usted está haciendo lo que otros están mandándole hacer a usted. Es decir, están pensando por usted. Estamos hablando de democracia. Y entonces, realmente, se pone interesante esto. A mí me gustaría ver la propuesta de Karilín escrita para yo poder analizarle y hacer una comparación entre la propuesta de Alex Díaz y la propuesta de Karilín. Yo no la tengo ninguna de las dos. A esta altura, estamos a dos semanas de las elecciones y yo no la sé. Ustedes han escuchado, por ejemplo, la compañera Karilín decía, ellos la presentaron. Yo quiero saber dónde. Yo quiero saber, yo como ciudadano, por ejemplo, y usted que me está viendo, usted, que es un ciudadano común, que no va a ninguna actividad política, porque yo no voy a actividad política. Te ayudo. La presentaron tanto Karilín como Alex ante la Cámara de Comercio, el comercio organizado. A los comerciantes. Al comercio organizado. Y a mí como ciudadano. Se supone que los cortos de esas propuestas, los medios han debido de resaltar. No, ellos han debido de mandar a los medios de comunicación. Así como, mire, atención Alex, porque ya tenemos que adecentar la política. Eso, eso no es lo que vende realmente. Tenemos que adecentar la política. Así como ustedes están mandando eso a un grupo de WhatsApp, donde hay cientos y cientos de PRMistas, y Karilín por el otro lado también, manden la propuesta para uno simplemente analizarla. Miren, así como este guión. Ustedes ven, este guión yo lo puedo analizar porque está escrito. Puedo hacerle anotaciones, puedo hacerle observaciones. Entonces, lo que uno quisiera ver es, ahora mismo, cuál es la propuesta concreta de ambos candidatos para uno poder decidir cuál es el que lleva mejor propuesta. Claro, y así como dice la pregunta del día, que sean propuestas reales. Que sean propuestas reales. No me vendan sueños porque uno no es tonto. Y entonces, a partir de ahí, de esa propuesta, que es lo que ha debido estarse promoviendo. Propuesta, ¿qué va a hacer Alex Tías? Bueno, ya Alex Tías probó que hizo un buen trabajo, limpiando la ciudad, no había basura, descontaminando la ciudad a nivel visual y todo eso. Karilín, he visto algo, pero no he visto nada concreto. De manera que, ojalá y pudieran hacerlo llegar. Su aporte es como regidora y lo que busca... Exactamente, ¿qué ha hecho como regidora? ¿Cuál ha sido su aporte y cuál es su proyección? Ojalá pudieran haciéndola llegar. Gracias, Yerjan. Y gracias a ustedes, mis amigos, por mantenerse ahí con nosotros.